Antes de comenzar con este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony para más contenido de noticias y de entretenimiento que les ofrecemos. Recuerda activar la campanita para las notificaciones para que no te pierdas cuando subamos un nuevo video de noticias. Suscríbete y mantente siempre informado. My Little Pony, la magia de la amistad Necesita más lealtad. ¡Cuidado, Yona! ¡Aún no está seca! ¿Hipócrifo qué pintar? ¡Es el árbol, bobita! ¿Ves? Estas son las emociones que su pérdida me causó. ¡Bailo con representaciones de los elementos de la armonía! Debería etiquetarlas. ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Esta pena es un elemento de la armonía! ¡Ah! ¡Gracias, Yona! ¡Esta fuente es más pesada de lo que creí! Es para que las criaturas observen mientras honran la memoria del árbol en reflexión y contemplación. Recibí ayuda del asesor del foro de sentimientos en casa. Solo energía positiva florecerá aquí. ¡Esperen! ¡No pueden irse! ¡Hay un show de las pruebas que el árbol nos puso en las catacumbas bajo la Escuela de la Amistad! ¡Oye, detente! ¡No puedes meter chatarra a mi museo! ¡No es para tu museo! ¡Es para mi monumento al árbol! ¡Entonces déjala afuera! ¡Debe estar aquí! ¡Es lo que han hecho! ¡Esta ven! ¡No puedes meter! ¡Esto ven! ¡Esta ven! CC por Antarctica Films Argentina